El periodista Héctor González Antonio ha sido asesinado a golpes, ha confirmado la Procuraduría de Tamaulipas, un estado del norte de México atrapado desde hace años del crimen organizado y el narcotráfico. El cuerpo del corresponsal del diario Excélsio en esta entidad ha sido hallado este martes en un solitario camino de tierra. Estaba semidesnudo, ensangretado y con múltiples golpes. González Antonio, quien también escribía para varios medios locales. Es el sexto periodista asesinado en lo que va del 2018 en México. Hasta el momento se desconocen las causas del homicidio. Interpol ordena a la esposa de Duarte y el gobernador de Veracruz revela dónde está. Este juez, un juez pidió la detención internacional de Karime Macías, al mismo tiempo en que Tunes difundió un video grabado en cámara oculta donde demostraba el alto nivel de vida que lleva en Londres. Interpol emitió este martes la ficha roja para localizar y detener a Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por lo que se buscará en los más de 900 países. La que fue todopoderosa primera dama de Veracruz tiene una orden de detención emitida por un juez de Jalapa por el supuesto desvío de más de 100 mil millones de pesos a empresas fantasmas durante su etapa como presidenta del DIF. La mayor patronal mexicana, Copalbex, ha pedido este lunes al gobierno de Enrique Peña Nieto iniciar una reforma en seguridad pública que contemple la profesionalización de las policías y que atienda y mejore la procuración de justicia ante el aumento de la violencia que se ha obligado a algunas empresas mexicanas a cerrar sus centros de distribución. Esto no es un momento de esperar a que termine la contienda electoral, ni mucho menos a que se tome posesión del nuevo denuevo de 2019. Es momento de actuar de inmediato. Ha destacado un pronunciamiento del sindicato patronal más grande del país.